Música Pero le afecta a su partido, el PRI en Jalapa está bastante quemadito, en el caso de un ciudadano, la señora Dauzón es muy conocida, una familia antigua de Jalapa, pero su partido es pequeño, en el caso de Abel Cuevas, trae trayectoria, ha tenido cargos importantes, pero su partido, el PAN, está desbaratándose, veo que cambian candidatos y están poniendo, ya lo demás ya no cuenta, pero en estos casos va a contar mucho la persona, me parece fundamental, y por otro lado le he estado pidiendo, le he estado haciendo un llamado a la Presidenta Municipal, Elizabeth Morales, un llamado para que se detenga lo que mucha gente me ha denunciado, en el sentido de que llegan a una oficina municipal y en lugar de resolverlo, los mandan a la Casa de Campaña de Américos Subtítulos, me refiero al DIN, participación ciudadana, protección civil, me parece realmente algo absurdo, ilegal, incorrecto, que se tiene que resolver, entonces le estamos pidiendo que se haga una investigación, en caso de que se compruebe, se tomen las medidas, se den una responsabilidad, y se sanciona a las personas que están haciendo esto, pero no la debemos permitir. ¿Cuántos casos han reportado de esta ley? Bastantes casos, en el año 15, 20, hasta 25, creo. ¿Y gente que era mandada a la Casa de Campaña? ¿Manda él? ¿Gente que era mandada a la Casa de Campaña? Sí, sí, claro que les hice. En lugar de resolverle, los mandan a la Casa de Campaña. ¿Comentamos también acerca de los políticos campos públicos? Que se degrada el servicio público, en este caso municipal, cuando casos como la directora del DIF, el año pasado se fue a la campaña de Peña Nieto, pidió licencia, ahora otra vez vuelve a pedir licencia, o Mauro Solano, el director de Gobernación. Eso es incorrecto. Jalapa no merece ese tipo de funcionarios, debemos mejorar el servicio público y eso implica permanencia. Permanencia en el servicio público.